¿Cómo descargar DaVinci Resolve 18? Básicamente vendremos al buscador de Google y buscaremos DaVinci Resolve 18 Vale, y aquí nos sale la página de Black Magic Design que es la de DaVinci Resolve y aquí tendremos que buscar para descarga gratuita DaVinci Resolve, descarga gratuita y como podéis ver es DaVinci Resolve 18 le damos aquí y tenemos dos opciones la DaVinci Resolve 18.5 y DaVinci Resolve Studio 18.5 básicamente no tienen mucha diferencia entonces yo en mi caso voy a descargar este de aquí como tengo Mac pero vosotros si tenéis Mac o Windows o Linux le dais a cualquiera de estos y es el mismo proceso le damos a Mac aquí rellenamos nuestros datos personales le damos a registrar y descargar y se nos empezaría a descargar la descarga aquí de arriba en Google después tendríamos que ejecutar esta descarga y directamente se nos abriría en nuestro ordenador y descargar y descarga